Hola que tal, muy buenas con todos, sean bienvenidos al canal de StarCastTV, con ustedes su amigo USS Casteando el siguiente enfrentamiento al mejor de uno, Light y Hero Terra en contra, Serg Imperdible y mucho más, vamos a por el Casteo de manera inmediata. Hola que tal amigos, por aquí su amigo Yu, vamos a Castear el enfrentamiento entre este Terra en contra, ser muy muy bueno y de alta calidad, el cual llega gracias a nuestro amigo Cruiser de StarCastTV, mucho más, vamos con el Casteo y las presentaciones, abajo a la derecha, el jugador Terran Light, al lateral opuesto, al lateral izquierdo exactamente, cerca a las 8 en punto por aquí, Hero con la raza de los Serg. Terran contra Serg Matcha, bastante bastante dinámico y aprovechamos un poco el tema del Early Game, para recordarles que por favor no se olviden dejar su poderoso like, darle el botón a suscribirse de igual forma, si es que por ahí pueden unirse a la comunidad de StarCastTV apoyando con una membresía mensual, sería genial y Cruiser se los agradecerá de una espectacular forma la verdad y tiene sus beneficios hermosos y como van a ser exclusivos de StarCastTV. También aprovechando a que se va desarrollando la partida, los primeros minutos, vayan colocando aquí en la parte, en la caja de los comentarios, quien creen que se va a llevar este Best of One, recuerden que en esa movilidad solo es una partida, no hay muchas más y en esta, exactamente en este mapa de Neo Silphid, pues la verdad que todo puede suceder, todo, todo puede suceder para mí y en cuanto al tema de estadísticas, esto está un poco más a favor del Serg, porque puedes aprovechar este acantilado hermoso castigando a la natural por parte del Terran, lo bueno es que tienes estos terrenos altos, los cuales son un poco fáciles de llegar, incluso si quieres venir a presionar con un poco de mecha, una combinación biomech, pues viene bastante bien y te permite una posición muy buena por esto, exactamente por estos puntos e incluso por la parte superior para incluso intentar quizás encerrar al enemigo en caso sea necesario, ¿no? y mucho más gente, el... vamos con el castillo, tenemos aquí en la presentación nuestro amigo Hero, que está yéndose a por expansión más pool con gas, por lo que tengo entendido tiene aquí una de dos, ¿no? ir a por Speedlink e ir a molestar al enemigo de manera inmediata o ir a por... ir a por Lair y con Spire, ¿no? para llegar con unies aéreas y de esta forma pues castigar bastante al enemigo. Y cuidado que este Overlord está siendo observada, la barraca ha sido llevada directamente para formar por aquí el Walling, el del jugador Terran, el Overlord que se movilice un poco a la derecha, a no ser que corra peligro. Y por parte de nuestro amigo Lair, lo importante es que se mantenga con vida este CV y luego, ojo, luego de la aclaración del Spawning Pool, acaba de mutar en nivel número 2 o Tier 2 para el jugador Ser, así que nuestro amigo Lair puede estar un poco tranquilo, por más de que sea aquí 2, 4 o 6 Serling, cuanto mucho, sabe que Hero no va a venir a presionar de una manera tan agresiva, puesto que no tienes un Speedling que permita que las unidades lleguen de manera inmediata. De momento, minuto 3 en esta partida, en este Best of One, gracias a nuestro amigo Cruiser que nos trae estas partidas de nivel. Tenemos aquí un par de Serling y tenemos el posicionamiento del obrero en el Drone, en la parte superior, al parecer que hay una tercera sí o sí, mientras que el SB, a ver, como que consigan nada más por aquí, de manera curiosa, mira esa fintaza que de hecho por esta textura del mapa, hermoso, hermoso, o sea, las jugadas aquí a este nivel que tenemos en Starcast TV son de lujo y se merecen un like, gente. En la parte inferior, de momento, solo 3 marinos y ya lo he dicho, este acantilaz brutal para castigar de manera aérea por parte del Ser, así que tocará ver, al parecer va a plantar la Spire por aquí, justo en ese pixel, justo en este pixel cabe el Espira y es un lugar bastante difícil como para poder llegar con unidades, por ejemplo, ataque en Belén en caso de que sea Protoss y en el caso del Terran, pues, atacar en este punto o intentar llegar hasta este pixel exactamente para hacer un drop brutal y castigar la línea de minerales de manera directa, lo bloqueas directamente ahí con la Spire. Mucho más, el SB al parecer que está retornando o si no es que es el repuesto, porque va a llegar de manera inmediata a la natural, hay 2, 4, hay 4 unidades de Serling por aquí colocando lo que vendría a ser una Crypt Colony, cuidado que el jugador Terran al parecer que venía a presionar, si no es que va a forzar Sankens Colony, también traer o si no es que el Ser va a tener que ser uno que otro Serling, además, mucho más. Tengamos en cuenta que Light no está viniendo con médicas, por lo cual este push puede ser rápidamente aniquilado, no creo que se lance, la verdad, sería una locura. Son 6 marinos, normalmente suele enviar 8 con doble médica, no necesitan las médicas que recién está haciendo, ni el Steampack lo tenía, aquí la haya querido forzar una que otra estructura y como podemos observar por aquí, Hero la ha cancelado directamente y de esta forma el Ser va a seguir sumando minerales para hacer las 5 y posteriormente la sexta muta que es como algo reglamentario. Hace mucho más, tenemos Academia y con el Comps at the Station en camino, Ebay culminada con el daño del más uno por parte de nuestro amigo Light y estas son partidazas de nivel. Bueno, ya hace tiempo no me hubiera creído estar casteando estas partidazas, así que pues nada, es como que tus sueños se van realizando. Perdón, si estoy con una alegría bastante o se me notan los nervios y demás, pero es que ver a Light, ver a Hero aquí, es que es hermoso gente. Mucho más, se ha lanzado por aquí el primer scan a la base principal del Ser, por lo tanto sabe que tiene la espira culminada, mientras que el jugador Terran tiene ya doble médica, faltaría una tercera porque hay 12 marinos por acá. Las mutas al parecer van a querer venir a presionar la base principal por la parte superior en lo que vendría a ser estas murallas de Neo Silphid y bueno, consigue reventar al SCB, que bueno, es básicamente la pérdida de un obrero, pero de esta forma Light consigue posicionar a los marinos cerca de la base principal y de esta forma puede defender directamente lo que vendría a ser el objetivo de las mutas, que es venir a molestar las barracas. Vale, tenemos una que otra torreta, consigue hacerle bastante daño a una de las unidades aéreas, se queda con 68 puntos, cuidado ahí. Pues que nada, qué manera de micrar, qué manera de micrar por parte de Hero y que se va a ir a por Queenness y daño al más uno aéreo. Bueno, teniendo en cuenta que va a ser daño al más uno, tengo entendido que va a ser una que otra muta más, si no es que hasta 12 y de esta forma con Terrestra cuando el Terran tenga la armadura al más uno. Las mutas por aquí, esta está prácticamente muerta, debería retirarla. Esperemos que nos regrese con todo, por aquí nuestro amigo Hero y mucho más. Tenemos por aquí explotando la línea de minerales natural, cuidado que se lanza, el rebote, el rebote, el rebote, Marín abajo. Y le ha reventado esa muta, pensé que la iba a dejar descansando por ahí arriba, se la ha reventado por aquí nuestro amigo Hero. Pero Tier 3 de manera inmediata, al parecer, quiere venir con unas molestias, por lo que veo que está haciendo el Speedling. Ojo al Overlord, ya que me dio Supply por aquí nuestro amigo Hero. Y daba a las consecuencias de hacer Speedling, caparazón al más uno, al parecer Hero, tiene que venir con, bueno, Tier 3, es básicamente para hacer el modo Crackling, el Adrenal Glance. Y en el caso del Daniel más uno aéreo, mira que ya tiene 10 por acá, 10 mutas nuestro amigo Hero, va a venir una combinación de Mutalink bestial y el Terran aquí necesita un poco más de refuerzos, quizás uno que otro Firebat, cuando vea esa brutalidad de unidades terrestres que van a venir. Como que también, si ya tenía el Tier 3, puede ser un switch inmediato a por Cavernal de Ultradisco, es casi dentro de lo que acaba de lo normal. Cuídense, Marín, no sé, Marín, Marín abajo, lo tarjetea, se ha mandado un scan por la izquierda a la base natural, tiene Triple Sang en Colony por ahí defendiendo. Light todavía no sabe de la existencia en la tercera que está arriba de la natural, pero sí es cierto que acaba de encontrar por aquí el Dingo, vino por aquí nada más a manera de escotear y encuentra la cuarta de nuestro amigo Hero, viene por la parte superior, cuidado que son 11 mutas, se revienta una, se revienta dos, se revienta, se revienta tres, se le ha quedado ocho por aquí, le revienta una brutalidad de Marín, escoces, daño el más uno, y por aquí en Light de igual forma responde con las upgrades agresivas, hace ese daño al más uno para la metralla a terra, consigue reventar la cuarta y aquí nuestro amigo Hero está en problemas, va haciéndose la mejora de la adrenal glands, de igual manera el caparazón al más uno para las unidades terrestres, incluso la de Philemon en camino, cuidado que las mutas están siendo gravemente dañadas y el jugador Sergi está perdiendo muchas unidades de mutas, las mutas, oh, vaya masacre, me ha dolido, seis mutas nada más terminan por servir, está reponiendo muchas más unidades aéreas, pero esto no me gusta mucho para Hero y Light que ya va construyendo cinco racks, una fábrica y un starport, y les canse de mandar en la parte de la base principal, le ha visto la tier 3, oh, y le ha visto la caverna del ultralisco también, eh, le ha visto caverna del ultralisco, y por aquí Light, o presionas, o haces rápidamente, o mejora de 2-1 para los marinos, como que también puede salir a venir con uno que otro tanque, aparte para reventarte esta defensa de triple sanque en Colony, el tanque también viene muy bien con el daño para reventar ultras, eh, y pues mucho más, al parecer el ser quiere venir a incursionar un ataque directamente a la base natural, cuidado que no, mancha señores, triple fireball, triple fireball, que ha salido sin de nada, los ha visto, los ha visto, los ha calcinado por el serling, viene y le revienta el tanque, uff, genera bastante estrategio, pero bien, lo hemos dicho por parte del jugador Terran Line, por la parte superior, cuidado que los, mira como se coloca, ojo que esa médica está bastante dentro del rango de esa Sanque en Colony, consigue moverla a un pixel, nada más, que manera de jugar, que manera de jugar, y cuidado que las unidades de aéreo están pivoteando por la parte inferior, se está durmiendo, activa estipa por aquí en la madrugada, el enemigo no lo consigue, no consigue derribarse por ahí una de las mutas, pero sí que le hace un poco de daño, el tanque está en modo asedio, reventado por aquí la Sanque en Colony, la barrera está destruida, ojo que el ser se manda con dolor de ataque, por elante vuelve atrás unas pinzos hermosas, la, mira como rasca eso, Serdi, mira como rasca en la adrenal glance, oh, vaya destrozo, los marinos se están derritiendo, y el tanque va a ser eliminado de manera inmediata, le queda 5 puntos, y con eso se salva a Hero, entre comillas, para aquí reponiendo incluso en la cuarta por la parte superior, ojo, pero se viene el drop por la parte inferior, a ver si los, eh, Firebots, calcian a los obreros, 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 obreros por la parte inferior, mira las motos, aca en esa manía, cuidado que se traen un poco con los marinos, activa otra vez el estipa, cuidado que solo le quedan por aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 8, obreros, nada más nuestro amigo Hero, y otra vez, uff, determinada manera de venir con un drop, así nada más de gratis, y es que es light, incluso al parecer viene con un segundo drop por la parte inferior, estos marinos solo son para distraer al enemigo, mientras, uff, este Serding ha sido clave para poder observar, la ha observado, no, por aquí Hero, la ha observado, incluso la de Final Mon podría quedar, está haciendo la mejora de la adrenal, la mejora del hierve sangre, y pues, mucho más, reacciona de manera casi inmediata, sacando por ahí los obreros, a ver, se lleva alguna de las estructuras importantes del Ser, vienen los Serding con las motos por la parte superior, y cuidado, la de Final Mon, cuidado, la de Final Mon estaba al 30% o al 20% más o menos de caer, no consigue llevarse uno, bueno, yo diría uno de los obreros cuanto mucho, pero quizás lo más importante ahí, y el objetivo, luego de saber que los obreros se han retirado, el derribarse de las estructuras, pero mucho más, está ocasionando bastantes, o ocasionando bastantes malistas al jugador Ser, por lo cual, esta combinación, ojo, que se venía por aquí, la de Final, cuidado, que no tiene energía, no tiene energía, la de Final, no tiene para arrojar unas guan, tampoco me hierve sangre, no tiene la mejora que está haciendo por ahí, atacando con la de Final, de Final, abajo, los amarillos que están derritiendo, porque exactamente los Serding ya están con el caparazón en el más uno, y contrarrezan el daño más uno del jugador, tengan cuidado, que los scores vienen a intentar interceptar por aquí, al vez el que está en la parte inferior, al parecer, logra, logra, no, lo consiguen reventar, viene el poderío del ultradisco, viene con la tier 3 por aquí, Hero, pero el Terran quiere ya, sí o sí, o manera a manera de hacer bastante daño, y aprovechando que le ha causado unas bajas importantes en el ejército, se han derretido las mutas, se ha derretido una gran cantidad de Serling, con esos Firebats, por lo que tiene entendido aquí en la y ya, Hero, queriendo hacer el switch a Ultras, uno son unidades que demoran un montón en salir, y de esto va a sacar provecho, al parecer, Light, por lo que tengo entendido, y va a seguir presionando, el Terran se mantiene con casi 100 de Puebla, le ha arrojado ahí un irradiado al pobre Ultra, que se está pudriendo por dentro, mientras que por la parte inferior, tengamos en cuenta que Light no tiene tercera, que recién la va a culminar por aquí, la va a elevar el Command Sentry, la estructura, y pues mucho más cuidado que el Cerse decide aventar por la parte superior, ese Ultra es clave, ya tiene la mejora del, del Kainus Splating, y también tiene la mejora del Metallic Anabolic, y se viene al parecer con otra vez, con otro Drop, 8 Marinos, 8 Marinos, contra la base principal del Cuador, se avecina por la parte superior, cerca de la tercera, nuestro amigo Terra, cuidado que se ha activado el Steampan, a ver si consigue salvar a uno que otro Marino, estoy atento por ahí al Drop, el Drop que se viene por la parte inferior, cuidado que lo ha detectado, lo ha detectado, ojo, al, estaba a punto, estaba a punto, estaba a punto, puede interceptar ese Scorch, pero no hay problema, consigue sobrevivir, viene Scorch por la parte superior, cuidado, cuidado, triple Marín abajo, y de esta forma son cuatro dentro de la base del Cer, lo cual le van a hacer eliminados de manera inmediata, porque viene por ahí el Ultra Disco, por la derecha, al parecer el Cer está incursionado con una cantidad de Cerning, a ver si consigue hacer algo de año por aquí, cortando camino de refuerzo del jugador, a ver si retrocede donde está el Fireman, que lo está mandando ahí por delante, por la parte inferior, una gran cantidad de Marinos, al parecer que viene incursionado, cuidado, hierve sangre por parte de Giro, le ha lanzado bien, pero Light ya está atacando a la parte superior, ojo con el Swan, y estos Marinos están a un solo clic de morir, y de igual manera la parte superior, cuidado que el Vessel ya tiene Quad Kill, tiene cuatro aniquilaciones, viene de refuerzo por la parte inferior, la cuarta que va a caer, y nuestro amigo Giro ya no tendría mucho más por hacer, está bastante tiempo, ojo, por ahí la Vessel, justo que se salva, justo se salva por ahí el Vessel, y de esta manera la cuarta ha sido eliminada, literalmente, y ya no le queda mucho más por hacer por aquí a nuestro amigo Giro, incluso va a intentar enviar por aquí uno que otro ultralisco, pero al tener por aquí el ingreso con una rampa, estos otras van a caer, van a caer, van a caer por aquí Giro, ya no tendría mucho más, incluso está 60 de población, está produciendo lo último que le queda, pero esto ya está hecho, ya está finiquitado por parte de Light, que le ha tumbado la cuarta, y como que consigue invertir todo esto, también podría ser el caso, al parecer Giro quiere dar lo último de sí, con estos Ultras, tres Ultras, más una pequeña cantidad de Serling, viene por la parte inferior, pero estos Ultras que se empiezan a derretir, porque los Marinos ya están con la mejora del 2, son 2, se empiezan a derretir por aquí los ultraliscos, los Ultras, los Ultras, los Ultras, los Ultras, los Ultras, los Ultras, se retiene uno el cuidado que viene con el Spur por la parte superior, aún así impacte, no importaría por qué ha caído el poderío terrestre, no le queda más ultraliscos al jugador, Giro, G, 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 partidaza, 1 a 0, en este vez, Othwan se lo lleva Light, se lo lleva el poderío Terran, como va a ser, victoria para los Terran, victoria para Light, que manera de reventar por aquí el jugador Terran, mucha más gente, aquí es momento de dejar su poderoso Light por esta genial partida, y también aprovechan ahí si pueden compartir el video con sus amigos para llegar a muchas más personas, por aquí dejen en los comentarios qué les ha parecido la estrategia de nuestro amigo Light, y por ahí Giro, bueno, se ha mandado contra todo, ha hecho una que otra mejora, o sea, ha sido partidaza de parte de ambos, eh, mucha más gente, nos vemos a por el próximo video de nuestro amigo ChrisRestark, así que nos trae estas partidazas de nivel, los estoy leyendo ahí en los comentarios, eh, G, G, Warplayer. Gracias. 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 Gracias.